Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Voy a hablar de un juego que se llama Cats. Es este jueguecito de aquí. Es un juego que te lo enseño así, desde la tablet, porque es un juego que estuvo en mi colección y ya no lo está. Es un juego que no recomiendo nada. Así de claro. No lo recomiendo nada en absoluto. Me sabe muy mal porque el autor, el... ¿cómo se llama? Bernardino, no sé cómo es su nombre exactamente. Ah, ya se me ha ido, maldita sea. Pues el autor Bernardino... José, no sé qué. José Bern... César... Ah, pues no, José no. César Gómez Bernardino. Hace años, recuerdo que puso un print and play de este juego y yo me lo descargué. Me lo descargué, me lo imprimí, me hice todas las cartas, las pinté. Fíjate, estamos hablando de hace 10 años a lo mejor, ¿eh? Y el prototipo, ese prototipo estaba bastante bien. O sea, me gustaba mucho. Tenía unas cartas que tenías que ir jugando y tenías cartas de pasos, tenías cartas de... Bueno, te explico un poco de qué va el juego. El juego en sí, la premisa me parece muy chula. Es que es como una pena todo el juego en sí, cómo ha acabado, dentro de la idea original que estaba bastante bien. Habría que pulir a lo mejor una cosita, pero en sí creo que la versión inicial era infinitamente superior a la versión final. Y luego encima, es que tengo que criticar muchísimo de este juego. O sea, muchísimo. Los menos criticables de este juego son César Gómez Bernardino, que es el creador que yo creo, sinceramente, que esta versión final ha sido una imposición de la editorial. Creo, no lo sé, no tengo... Simplemente me baso en que el prototipo era muchísimo mejor que no la edición final. Que ha quedado simplona, cutre y tonta. Y absurda. O sea, estás jugando y no sabes qué estás haciendo. Malísimo. Y la versión, lo siento, de verdad, creo que se ha simplificado para llegar a un público, entiendo que se ha buscado un producto muy familiar, muy para gente que tal, que lo pueda comprar todo el mundo. Pero es que la versión inicial tampoco era tan difícil y era un juego mucho mejor. Muchísimo mejor, sin ser un juego que fuera la hostia, porque era sencillito, ¿no? Ya sabes que yo soy estratégico, a mí me gustan los juegos muy densos y tal. Pero, ostras, era un juego que se podía jugar, que estaba bien, quizá le faltaba alguna opción más, pero en sí estaba muy bien. En fin. Y, por supuesto, el artista, José Fonollosa, es muy conocido por hacer ilustraciones. Tiene varios libros ilustrando cositas así de gatos y tal. Yo he tenido unos cuantos libros de este buen hombre y dibuja muy bien y es muy gracioso y tal. Por lo tanto, a estas dos personas, chapó por los dos, porque yo no creo que sea culpa de ellos que este juego sea así. El caso. El caso es que el juego, ¿en qué se basa? En que tú llevas, creo que llevabas un gato, llevas un gato y estás en un plano, digamos, de una vivienda. Una vivienda donde hay un humano, el hombre que vive aquí. Que, de hecho, no interacciona y básicamente lo que hace es joderte. Y la premisa del juego me parece súper chula. Tú llevas un gato y lo que quieres es buscar o ganar puntos de victoria, que son puntos de felicidad. Y hay, en el tablero, es decir, sobre las habitaciones y demás, por lo menos esta es la versión del prototipo. Luego, al final, ya no me acuerdo muy bien cómo acabó, pero acabó hecho una mierda. Pero la premisa original era esta. Entonces, había ciertas cosas dentro de la vivienda que te permiten ganar felicidad. Algunas son buenas, es decir, algunas están bien vistas por el humano y hay otras que no están bien vistas. Por ejemplo, rascar los zapatos. Tú puedes ir con tus cartas de acción, ir, moverte con tus pasos, utilizar una carta de agresividad, me parece que era, y a partir de ahí, pues hacer esa acción y ganas ciertos puntos de victoria. Lo que pasa es que si es algo malo, si es rascar, o sea, cargarte unas zapatillas, pues el humano si te pilla, entonces te azota, ¿vale? Te azota y, bueno, pues acabas en otra habitación, no ganas los puntos, etc. Y así puedes hacer varias acciones, ¿no? Entonces, había un rollo gestión de mano, donde tú podías hacer las cartas y, de hecho, creo que podías jugar una rollo Maze Night, o rollo mil juegos, ¿no? Que puedes jugar una no por la acción, sino girada para que haga, no sé si era un movimiento o algo así. Ya te digo, no me acuerdo mucho, porque estamos hablando de hace mucho tiempo, pero eso estaba muy bien, el juego en sí, el prototipo en sí estaba chulo, estaba bien. Hostia, no sé si, no creo que tenga el archivo. Si lo encuentro, pues mira, igual lo subo. Además, las ilustraciones originalmente las hizo este buen hombre, César Gómez Bernardino, y estaban bien las ilustraciones. Yo creo que, sinceramente, que tampoco hacía falta que José Fono Llosa hiciera las ilustraciones. Pero bueno, José Fono Llosa, pues es un tío ya muy conocido, que creo que tiene bastantes seguidores. Yo he sido un poco seguidor de él, porque los cómics que hace de gatos están bastante bien, son divertidos y las ilustraciones son chulas. Pero creo que al juego no le hacía ninguna falta. Y creo que ha sido culpa de esta editorial, que son dos dados de diez, me parece, que es, de verdad, yo se la tengo jurada a esta editorial. Lo siento, dos dados de diez. Aquí lo habéis hecho fatal, fatal, porque además el juego salió con Berkami, no sé exactamente con qué. Yo entré ahí en el Berkami pensando que iba a ser como el mismo juego evolucionado con las cosas pulidas, y fue un juego totalmente diferente. Pero lo peor no es esto. Lo peor es que en ese juego te encuentras que te llega el juego más tarde, y que, no sé si era más tarde, o quizá con una semana de separación, a lo que llega en tiendas, y en tiendas estaba muchísimo más barato. Esto lo siento, pero esto no se puede hacer. Así que, dos dados de diez, fatal. Yo de verdad, y el juego, fatal, porque ya te digo, cambió radicalmente de ser un juego que tenía su, bueno, su chicha relativa siendo familiar, por así decirlo, a ser un juego insulso, que me parece que tenías cinco cartas, una valía dos, tres, cuatro y cinco, y era como un juego de apuestas, que no tenía nada que ver, que era una mierda, no sé, horrible, de verdad. Lo siento, ¿eh? Lo siento mucho por Bernardino, no sé si fue decisión suya. A mí, desde luego, claro, bueno, entiendo que yo no soy su público, y que, pues a él le debía dar igual también, ¿no? Si el final dos dados de diez hizo este cambio, en plan, pues mira, este tío, los que quieran estrategia que se busquen otro juego, ¿no? También puede ser su planteamiento, ¿no? Sería lógico. Ellos quieren hacer un producto que se venda y ya está. Pero, hostia, es una pena porque teniendo una cosa que ya estaba bien, que solamente hacía falta darle un poquito, pulir un poquito algunas cosas, es que ya funcionaba bien, realmente. En fin, pues me subo súper mal, y sobre todo todo el tema este de, no puedes, o sea, no puedes tratar mal a la gente que te está avanzando el dinero para conseguir un juego. Es que es básico, es de cajón. O sea, si no, ¿qué te esperas? ¿Que el juego te lo vayan a puntuar bien? Pues no, obviamente. Claro, tampoco le deberían dar igual a todo. O sea, es en plan, si este juego es para ponerlo en la tienda así bonito, y que la gente lo compre para la portada, ya está. En fin, pues sobre todo eso, un juego que no recomiendo en absoluto. O sea, es que si te lo quieres comprar porque te hace gracia, cómpratelo. Pero, o sea, piensa que no lo juegues. O sea, si quieres comprártelo, yo, mira, cómpralo. Pero yo te recomiendo que no lo juegues. Ahí está. Hazlo yo. Ojo, no he dicho que no te lo compres. Cómpratelo, pero no lo juegues. Ya está. Ahí está. Ese es el consejo. Cómpratelo si te parece bonito. Si no te parece bonito, tampoco. Y nada más. Ya está. No hablo más mal de este juego porque es que, de verdad, me da como coraje lo pésima que se pueden hacer las cosas. Es uno de esos ejemplos de cosas que se han hecho mal. Desde mi modesto punto de vista. Bueno, yo creo que, joder, no. O sea, es que es obvio, ¿no? Que no está bien hecho. No puedes sacar un juego y ponerlo en tienda más barato respecto a lo que es la gente que ha apostado por ese juego. ¿Sabes? La gente que te ha ayudado a financiar ese juego está pagando más que la gente que no ha hecho nada. No, tío. Eso no se puede hacer. ¿Vale? Adiós. Que vaya muy bien. Jan Solom, de la Manchón Lúdica. Hasta la vista. Por cierto, si eres de dos dados de diez, lo siento, pero... No va contigo. Va con quien haya tomado estas decisiones. Es que si se toman malas decisiones, pues aquí tiene que estar alguien para decirte que eso está mal. Adiós.